Autoridad de Durango Yo le pedí al perico y me lo nego, pero el otro animalito pueda que no Cuando Tomás se enviudó, su marito no era rico De herencia solo dejó, un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico, no me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería, para enseñárselo a hablar Yo le pedí al perico y me lo nego, pero el otro animalito pueda que no Yo le pedí al perico y me lo nego, pero el otro animalito pueda que no Yo le pedí al perico y me lo nego, pero el otro animalito pueda que no Música